Hola, buen día. Gracias por acompañarnos una vez más en los presentes videos que SICA Consultores tiene preparados para ustedes. En esta ocasión veremos la sección de órdenes de producción. Esta opción permite dar de alta manualmente las órdenes de producción de acuerdo a los requerimientos de la empresa. En ellas se formaliza la cantidad a fabricar de un producto determinado. Cada orden contempla la manufactura de un solo producto terminado o subensamble. Por tanto, deberemos generar tantas órdenes de producción como productos diferentes deseemos producir. La función básica de ASPEL PRO 4.0 es la de llevar a cabo el seguimiento de las órdenes de producción. Para consultarlas nos metemos al menú producción y en el botón órdenes. Se nos aparecerá la siguiente ventana, en la cual nos muestra las órdenes de producción que hemos emitido con anterioridad. Nos muestra varios filtros en la parte inferior, órdenes activas, en espera, terminadas, canceladas, avance, es decir en tiempo, avance atrasadas, avance adelantadas, avance suspendidas y todas. Si yo deseo consultar alguna orden, basta con que le dé clic en editar. Se nos abre el detalle de las órdenes, donde nos muestra el número de orden, el número de referencia, el tipo de orden es manual, la fecha en que fue capturada, la prioridad, producto a fabricar, es decir nuestro producto terminado, el tipo de costeo, algún esquema de prorrateo, cantidad a fabricar, unidad de medida, costo estimado, horas estimadas, fecha de inicio, fecha de entrega, lote sugerido, se sugiere fabricar y dentro de la sección lote, la clave del lote, fecha de producción y fecha de caducidad. Asimismo unas observaciones para nosotros tener información más oportuna. Dentro de este apartado se nos permite editar, eliminar y agregar órdenes de producción, que prácticamente son los datos que vimos en la sección anterior. Estas mismas órdenes son aquellas con las cuales nosotros podemos dar seguimiento mediante reportes, con los cuales Aspect Prod 4.0 es muy amigable. A su vez podemos copiarlas al portapapeles, exportarlas, importarlas y preparar su información para la nube. Muy bien, gracias por ver este video en la cual dimos la consulta de las órdenes. Te invitamos a continuar con las demás presentaciones que SICA Consultores tiene preparados para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.